Un café caliente para iniciar este día, gracias Señor, donde está tu tesoro, está tu corazón, nos sumergimos en el corazón de Jesús, somos tesoros en vasijas de barro, nuestra vida es un tesoro, pero es de barro, somos vulnerables y estamos en el corazón de Jesús. Tomémonos un delicioso café al amanecer, al iniciar esta mañana, gracias Señor por la vida, por la existencia, por la familia, por el trabajo, por los amigos, por la fe, porque creo, gracias Señor por los problemas, las dificultades, porque toda debilidad es una oportunidad y toda amenaza es una fortaleza. Gracias Señor porque cuando tenemos dificultades en la vida, aprendemos con tu fortaleza a superarlas. Tomémonos un delicioso café y al salir esta mañana a sembrar, al salir esta mañana a preparar el terreno, al salir esta mañana a disponer la tierra y la vida para el cultivo, para el trabajo, para los proyectos de este día, que el Señor sea el que mueva con su mano todas nuestras creaciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, el Señor nos dé sabiduría, inteligencia, el Señor nos dé discernimiento para saber tomar las decisiones y para poder tomar las acciones necesarias en cada momento. Gracias Señor por este café que nos estamos tomando y gracias Señor por el tesoro de la existencia. Tenemos apegos y el Señor nos dice que aspiremos a los bienes de arriba, que no nos apeguemos a nada en la tierra, porque a veces nos apegamos tanto a lo terrenal siendo importante y nos despegamos de lo que es importante, de lo eterno. Nosotros estamos llamados a la eternidad, la resurrección de Jesús, la victoria de Cristo sobre la muerte, la victoria de Cristo sobre el pecado, es porque Él nos anticipa que podemos tener la victoria sobre todo aquello que nos apega, que nos hace vivir intranquilamente, que no nos deja ser felices, que nos intranquiliza. A veces nos apegamos a las personas, nos apegamos a los lugares, nos apegamos al dinero, nos apegamos a nuestras ideas, nos volvemos apegados a nuestros caprichos, nos apegamos, inclusive los apegos se nos pueden volver una dificultad, se nos pueden volver una razón de vivir, que al no tener o al despedarnos, al perder, al tener que romper, al tener que vivir un duelo de separación frente a lo que nos apegaba, que a veces son falsas seguridades, vemos que la existencia se nos va a acabar, que la vida se acabó. Sabemos que nuestra vida, que todo es temporal, pasajero, que lo tenemos que vivir intensamente en el momento, pero que ahí no se agota la existencia, que mi vida no depende ni de una cosa, mi vida no depende ni de una persona, mi vida no depende de una relación, mi vida no depende de muchas cosas que son pasajeras o momentáneas, y hay que saber pasar la página, hay que saber y hay que tener la sabiduría, la inteligencia y la decisión para pasar a la página siguiente y despegarlos. Dice San Pablo que atrás quedó lo de atrás del pasado y que nos lanzamos hacia adelante con esperanza, nos lanzamos hacia adelante con alegría, nos lanzamos hacia adelante con la vida nueva que el Señor nos dio. Los discípulos de Maús pensaban en lo que había pasado, pero el Señor les mostró lo que había por delante y les hizo retomar el camino, donde está tu tesoro, está tu corazón. Vivimos con apegos, pero también tenemos que desapegarnos, aprender a desprendernos. El Señor no vivió apegado a nada, su vida, su corazón vivió despegada de todo, porque su apego, o mejor, su deseo era volver al Padre. San Agustín nos dice que de Dios venimos y a Dios volvemos, y que nuestra alma no descansará hasta volver a estar con Él. Vivamos intensamente los normales apegos, o lo que queremos, lo que nos aferra, lo que nos da motivo para vivir. La familia, los amigos, la existencia, la fe, el trabajo, en el momento son necesarios, pero no indispensables. Lo más indispensable es Dios. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la muerte, ni la desnudez, ni el hambre, ni la persecución, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro. Nada me podrá separar del amor de Dios. Nuestro corazón está fijo y firme en el Señor. Él es nuestro tesoro, el nuestro baluarte. Él es la piedra angular. Él es lo único seguro, Él, el Señor. Y por eso lo deseamos y lo anhelamos. Vivamos cada día con todo lo que el Señor nos ofrece. Démosle gracias a Dios con un delicioso café. Y anhelemos, somos ciudadanos del cielo. Aspiramos al cielo y la eternidad. Todo lo que el Señor nos da no es un fin, es un medio. Todo lo que el Señor nos ofrece no se agota ahí, ahí no es el fin. Todo es un medio para alcanzar el fin, que es la eternidad, la felicidad y la santidad. Tomémonos un delicioso café, rico, sabroso. Y dígale al que está al lado, no viva de apegos. Dígale al que está al lado, que nada te separe del amor de Dios. Somos ciudadanos del cielo, un delicioso café. Aspiremos a los bienes de arriba. Los bendiga, un bendiga para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!